Amigo es Y cuando el mundo se te viene encima, tus amigos están ahí Siempre que los necesites, puedes contar con su amor Como el agua refresca, como el sol te calienta Amigos hoy están ahí, preocupándose por ti Y Darofield y sus amigos Tal vez no tan gracioso como el siglo XX, pero sí mucho más realista ¡Gracias!